Sábado 29 de octubre. Enseñeles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Mateo capítulo 28 versículo 20. ¿Tienen que predicar los que no son ungidos? La respuesta es sí. Jesús dijo a todos sus discípulos que debían predicar. Después de resucitar dio a sus seguidores la instrucción de hacer discípulos y enseñarles a obedecer todas las cosas que él había mandado. Entre esas cosas estaba la comisión de predicar. Así está claro que todos los discípulos de Cristo tienen que predicar sin importar si van a vivir en el cielo o en la tierra. Además, el libro de revelación indica que otras personas predicarían junto con los ungidos. En la visión que encontramos en el capítulo 22, Juan ve a otras personas que no son parte de la novia y a quienes también se les manda decir ven. Se trata de cristianos que no son ungidos y que van a vivir para siempre en la tierra. Por lo tanto, la visión nos enseña que todos tenemos el deber de predicar. La visión nos enseña que todos tenemos el deber de predicar. La visión nos enseña que todos tenemos el deber de predicar. La visión nos enseña que todos tenemos el deber de predicar.